¡Es un honor, es alto no obrador! ¡Es un honor, es alto no obrador! ¡Viene corrupto! ¡Es un honor, es alto no obrador! ¡Es un honor, es alto no obrador! ¡Nosotros lo podemos seguir! ¡Viene! 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 ¡Es lo que queremos! ¡Votras! 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 Estamos desde las once de la mañana y no podemos llegar ni siquiera a la puerta para votar. Y es que estamos inconformes y que lo sepa el pueblo de México que nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos negados. Eso es que les quede muy claro que estamos inconformes y que haremos llegar nuestra queja a través de las instancias correspondientes aquí en el estado de Nueva York, en donde está la embajada de nosotros, en Washington. Haremos llegar toda esta queja a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la postura de nosotros como electores y estamos y nos vamos a... ¡Viva México! ¿Qué exigen los mexicanos a esta hora? ¿Nos puede decir qué es lo que quieren hacer a esta hora? ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡Queremos 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 votar! ¡ Eso es lo que son, falsos políticos. El INE no dio la cara, el INE no salió, nos dejaron solos, nos trataron como mexicanos de quinta y venimos a votar y venimos por el cambio, venimos a apoyar y nadie nos sale del INE a dar huérga en el INE, que son de PRIX. Venimos a ejercer el derecho de votar. Tal vez no hay gente, no hay gente, no hay policías que nos han hecho el favor de ayudar otra gente, pero el INE nada más entraba y salía. Si usted no ha visto ningún logo de línea del consulado, no. No, no, no. Entraba y salía y nunca dio explicación. Cuando a usted llegó le dijeron dónde estaba la línea. Al gobierno del gobierno. Nadie. Nadie. Si ganan pruebas que las fuertes, que no salieron. A ellos se le paren. El INE gana millones y no vieron resultados. Ya se demostró, el INE los mejores privilegios. Los ganan millones y no funcionan. Ganan millones y no van a funcionar. Ganan millones y no van a funcionar. Ganan millones. Que se sepa que aquí hubo gente que se registró, que traía el registro y lo mandaron a formar y no los dejaron ir a votar. Entonces los folios quedaron abiertos. Lo digo para que no se los vayan a robar o los vayan a adjudicar a que no le correspondan. Entonces que quede bien claro que a la gente con todo y registro y con todo y folio no los dejaron ir a votar. Se nos van a robar esas fotos a su nombre. No es el nombre. ¡Guardia, Bautista! ¡Guardia, Bautista! Ahí nos referimos que nos atiendan, que nuestra voz sea escuchada, que nosotros necesitamos los mexicanos desde aquí que nos den la oportunidad de tener un consulado, un INE que nos apoye, que nos dé resultados. ¿Cómo es posible que solamente cuatro computadoras podamosbertar este programa? ¿Aquí no dicen que los públicos se han alcanzado? ¡Guardia, Bautista! A auca pes Pear ¡Ale! 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 Gracias.